Muy buenas, soy Omar Roda, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien, pasando de la mejor manera posible este confinamiento o la cuarentena. Y voy a tener que dejar otra vez para la semana que viene el vídeo que os quería transmitir sobre cómo reaccionar delante de la maldad. Porque a petición de muchas personas que me habéis enviado mensajes por Instagram, me habéis pedido que elabore un vídeo sobre cómo pasar estos días de convivencia que para algunos se está convirtiendo en una convivencia extrema. Sobre todo si vives con una familia tóxica o un ambiente perverso. La verdad es que esta situación de confinamiento se puede alargar más de lo previsto, algunos expertos apuntan a más de un mes. Y esto ya de por sí puede representar una situación bastante agobiante. Pero si encima le añades el elemento de perversión y toxicidad, pues puede transformarse o convertirse en una experiencia traumática. Es muy probable también que las tensiones y las discusiones vayan aumentando de manera progresiva durante estos días porque vivimos desde cierta presión emocional y desde una impotencia por la falta de movilidad. La ansiedad y la depresión están a la vuelta de la esquina para muchas personas durante estos días por los miedos, la inseguridad colectiva que se respira. Y además, como las medidas de seguimiento social están paradas, muchos perversos o perversas van a utilizar este momento para abusar con más fuerza a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, porque lo viven como una oportunidad a dejar de sentirse vigilados. Se sienten como inmunes, pero no os confundáis, no lo están. Que esa idea no se apodere de vosotras o de vosotros. Además, es muy probable que descarguen toda su frustración y su ira por la propia situación que están viviendo, pues jodiendo a los demás, y perdón por la expresión. Y no podemos dejar que esto suceda. Voy a dar nombres por una cuestión de confidencialidad, pero os voy a compartir uno de los ejemplos de los mensajes que he ido recibiendo durante estos días. Dice así, dice Buenos días, ¿podrías hacer un vídeo sobre cómo lidiar estos días con convivir 24 horas sobre 7 con un perverso narcisista? No le sienta que las leyes también son para ellos. Bien, primer punto, que nos ayuda a identificar que estamos delante de algo tóxico. Para uno o una PN las leyes son para los demás, no para ellos, porque se consideran semidioses. Vale, y sigue diciendo así el texto. Que sus conductas de riesgo te ponen en riesgo a ti. Es otro punto característico y es muy común que esto suceda que con sus conductas de riesgo también pongan en riesgo a los demás miembros de la familia, porque el egocentrismo que les caracteriza y la falta de empatía hacen que no contemplen que su falta de precaución puede tener repercusiones en los demás. Esto sucede mucho con las infidelidades, por ejemplo. Cuando le transmiten a sus parejas una enfermedad de transmisión sexual y ahora pues con el coronavirus pasa lo mismo. También nos explica en este mensaje que no toman medidas de precaución porque no tienen miedo a las multas, porque también se consideran inmunes a la ley. Bien, esto ocurre porque en su delirio son más valiosos que los demás, en ese estado megalomaníaco característico de algunos perversos narcisistas que se creen capaces de lo inalcanzable por ese concepto de sí mismos desproporcionado y por ese ansia de validación y valoración social extremo. Y termina el texto con un seguro que no soy la única que está teniendo una convivencia difícil y eso que acabamos de empezar. Y es cierto, he recibido como unos 30 mensajes relacionados con esto, así que he decidido compartir una pequeña guía de supervivencia para pasar 24 horas sobre 7 con un perverso o una perversa y espero que sea de utilidad. Ya veréis que los dos primeros tips sirven para cualquier tipo de situación de convivencia un tanto tóxica y los dos últimos están enfocados puramente al narcisismo perverso. Lo primero de todo es buscar un lugar seguro dentro del propio hogar. Estamos delante de algo totalmente excepcional donde el contacto cero o alejarse al 100% resulta muy difícil. Usa un cuarto como lugar seguro cuando necesites cargar pilas, es evitar al máximo posible el contacto con ellos y si no dispones de un lugar seguro en tu propia casa, que puede pasar, entonces te animo a que habilites uno para ello. Un rincón de lectura, un rincón donde puedas hacer tu deporte, una zona donde puedas dibujar, escuchar música, estudiar o relajarte simplemente. Tener un lugar seguro donde poder refugiarse de las interacciones tóxicas es fundamental en estos días. Segundo punto, busca tu centro físico y emocional. Busca un centro de equilibrio porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar energía mental, física, durante todo el tiempo que estés en convivencia para no terminar desbordando emocionalmente. Por lo tanto, es muy importante comer de una forma sana, hacer ayuno de vez en cuando si te sientes bien de salud. Porque si estás en casa confinado de cuarentena, tampoco hace falta comer como antes porque estamos reduciendo la movilidad de manera drástica. a no ser que te encuentres mal. Y para mantener el equilibrio emocional también es importante descansar bien. ¿Qué significa esto? Pues que hay que tener cierta fuerza de voluntad en mantener unos horarios circadianos normales porque ahora puede pasar que nos vayamos a dormir a las 3 de la mañana y eso hace que nos despertemos mucho más tarde y al fin esa dinámica tiene un impacto pues al final muy negativa en nuestra psique porque tienes menos horas de luz solar y eso tiene una influencia directa en el estado de ánimo. Así que realmente te animo a mantener un buen horario, un buen hábito de sueño y seguir madrugando para aprovechar la luz solar, la luz del día al máximo. Y también, bueno, hacer ejercicio físico es fundamental para mantenerse en equilibrio emocional y esto ya lo sabéis, es de cajón. Pero está bien que os lo repita. Y si convives con alguien tóxico realmente vas a necesitar estar muy tranquilo, muy calmado y tener la mente lo más clara posible para tomar las decisiones y las acciones oportunas y así poder adaptarte continuamente lo mejor que puedas a las nuevas problemáticas que puedan ir surgiendo desde una puesta siempre en marcha de tus límites personales. Y hablando de límites, tercer tip, aprende a poner límites de autorrespeto desde la estrategia del camaleón. Esta técnica del camaleón, que es pura adaptación, como su nombre indica, nos permite poner límites y despertar la ira del otro. Es una técnica muy adecuada para esos momentos de confinamiento y hay que tener en cuenta que los límites de autorrespeto nunca son bien recibidos por personas tóxicas porque son el freno a su fuente de combustible. Debemos poner especial atención en cómo establecemos esos límites de autorrespeto sobre todo si el tipo de perverso que tenemos en casa es dominante porque son los más agresivos y los más impulsivos y aquí lo más importante es tu integridad física. Por eso, si el otro es de carácter dominante confrontarlos directamente en confinamiento no es la mejor solución no es la mejor idea. La técnica del camaleón consiste básicamente en poner un límite sin justificarse porque en el momento en que entramos a justificarnos para que el otro comprenda nuestro punto de vista, por ejemplo por ese motor de la culpa que emerge en nosotros en la discusión pues ahí, en ese momento ya hemos perdido la partida porque todos los argumentos que vas a utilizar para ello le van a dar credibilidad al delirio del otro y además representan una increíble fuente de combustible para el perverso o para la perversa. En vez de justificarte te animo a que hagas tu siguiente a ver qué te parece. Pon tu límite de respeto ya sea verbal o mediante la acción comprometida y mantén una mirada constante hacia el perverso o la perversa. Mira a los ojos pero no de un modo desafiante sino de una forma neutral sin reír. El otro puede ser que de repente empiece a increparte a intentar estabilizarte a provocarte usando tus orillas emocionales y tus puntos estábiles pero tú lo vas a seguir mirando desde esa neutralidad sin decir nada. Y para hacer esto te aconsejo que mientras el otro te dé la charla pues te puedes cantar una canción en tu cabeza mientras lo miras desde la neutralidad o puedes pensar en otra cosa contra esta 50 por ejemplo y vas a ver como ese intento de imposición del otro desde su actitud de conquistador pues vas a empezar a ver como se empieza a desvanecer porque no soportan los silencios porque no se pueden alimentar de los silencios sino solo de reacciones emocionales del otro y delante de ese silencio el PN está obligado a bajar la intensidad a bajar su imposición y a pasar a otra técnica porque se da cuenta de que no va a poder manipularte desde ahí emocionalmente hablando con esa actitud de agresión directa. Cuando estés en esa actitud de mirar desde esa neutralidad uno tiene que mantenerse firme muy firme en su límite y muy enfocado ¿enfocado en qué? pues en no perder la paciencia en no poner una cara que rompa la neutralidad y enfocado en su objetivo en tu objetivo que es ese límite de respeto que has puesto. Tenemos que tener claro que los límites de autorrespeto no se los ponemos a los demás sino que son como pequeños actos de amor que nos ponemos a nosotros mismos que nos autoimponemos por eso se llaman así se llaman límites de autorrespeto porque me los pongo a mí mismo para hacerme respetar. Cuarto tip permanece calmado delante de las provocaciones del otro el confinamiento es una fuente de combustible para ello es brutal porque te tienen ahí las 24 horas para descargar su ira y su ansiedad una ansiedad que seguramente esté en sus máximos niveles estos días encima ahora muchos de ellos solo se pueden nutrir o alimentar de las personas que tienen en casa en el hogar porque ya no pueden suministrarse de sus interacciones en el trabajo y de sus adicciones diversas así que seguramente va a intentar provocarte continuamente inventando problemas y llevándote al límite y ahora más que nunca debes trabajar la calma interior y aprender a no entrar en su juego psicológico ¿cómo? pues ten en cuenta que la otra persona para provocarte va a empujarte al desequilibrio emocional tocando tus principales heridas de infancia rebajando tu autoestima y despreciándote a nivel de existencia porque provocar significa incitar al otro a que cometa un acto desde el desequilibrio por eso el principal objetivo aquí es no desequilibrarnos las provocaciones del PN suelen venir desde las acusaciones falsas desde el juicio de los valores personales te voy a decir todo lo contrario a lo que tú eres realmente para que saltes emocionalmente y él o ella se pueda echar unas risas a tu costa por eso es fundamental que cuando te comuniques con el otro lo hagas en un tono neutro como ya hemos dicho en un tono normal aunque por dentro estés ardiendo de ira y de odio porque el otro realmente quiere ver una reacción emocional en ti para alimentarse para empezar a chupar tu energía desde ahí y por muy bestia que sea esa provocación no entres en la ira no te descontroles porque quiero que sepas que todo lo que el otro te va a decir es fruto de una proyección suya distorsionada se está juzgando a sí mismo desde ti así que no te humilles entrando en su juego lo que puedes hacer aquí es devolverle el delirio en su cara le puedes decir por ejemplo que respeta su punto de vista pero que no lo compartes y mantenerte en silencio le puedes decir que respeta su punto de vista pero que tienes todo el derecho del mundo a dejar de escucharla y ahí te puedes ir a tu lugar seguro le puedes decir ok es tu visión de las cosas pero eso no tiene nada que ver conmigo y le puedes seguir mirando desde esa neutralidad del camaleón devolverle toda la distorsión desde ese estilo de comunicación donde te conviertes en un espejo para el otro ahí lo que va a pasar seguramente es que veas un aumento de la tensión del PN progresiva se va a poner nervioso porque no le está funcionando nada y quizás vaya aumentando el nivel de agresión contra ti buscando más heridas emocionales más profundas para hacerte daño pero te pido que te mantengas firme en esto y le devuelvas toda la distorsión en su cara desde un simple ok es tu opinión pero no la comparto manténlo ahí porque esa actitud que vas a emprender no cansa no cansa demasiado se puede sostener en el tiempo y sin embargo el otro se va a agotar porque está poniendo en marcha todo su arsenal para provocarte y no sabéis lo frustrante que es para un perverso o una perversa darse cuenta de que no puede sacar combustible emocional de la otra persona prepárate para un berrinche de niño pequeño seguramente y para que se aleje de ti enfadado y bueno cantando desde las 40 toma conciencia de que nadie tiene influencia en ti si mantienes la calma mental e interior si caemos en las provocaciones empezamos a encogernos dejamos de confiar en nuestras propias percepciones de la vida empezamos a perder el contacto con nuestros sentimientos con nuestro mundo emocional y con el tiempo empezamos a sentirnos más tímidos confusos retraídos e inseguros pero cuando pones límites de respeto te reconectas contigo mismo porque te estás enviando amor desde desde un lugar donde te puedes fluir de forma auténtica y espontánea con tu propia energía vital no olvides que si la situación se vuelve insostenible siempre puedes llamar pues a buscar ayuda puedes llamar a un vecino a un familiar incluso llamar a la policía si no sirve de nada soportar la agonía por un tema de vergüenza ok bueno pues hasta aquí el video de hoy os mando un fuerte abrazo a todas y a todos si os ha sido de utilidad el video dale a me gusta y compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos hasta la semana que viene